Los federales culpan a B. De Blasio por el asesinato y la agresión sexual de una mujer de 92 años. Funcionarios federales acusaron el martes al alcalde de Blasio de un ataque sexual fatal contra una mujer de Queens de 92 años, diciendo que su política de ciudad santuario evitó que el asesino acusado fuera detenido por deportación el año pasado. Fue una elección mortal liberar a un hombre en una detención activa de ICE de vuelta a las calles después de su primer arresto, incluidos cargos de asalto y armas, y ahora enfrenta nuevos cargos, incluido asesinato, dijo Thomas Decker, director de la Oficina de Campo de Nueva York. De las operaciones de ejecución y remoción para el servicio de inmigración y aduanas. Las políticas de santuario de la ciudad de Nueva York continúan amenazando la seguridad de todos los residentes de los cinco distritos, ya que protegen reiteradamente a los delincuentes extranjeros que muestran poco respeto por las leyes de esta nación. ICE dijo que presentó una solicitud de detención ante la policía de Nueva York para Riyazkan, un inmigrante ilegal de Guyana, el 27 de noviembre, el mismo día que fue arrestado por presuntamente atacar a su padre durante una pelea en su casa de South Richmond Hill. Khan, de 21 años, fue acusado de usar una taza de cerámica rota para cortar el pecho y el brazo de su padre, de 41 años, quien luego tuvo que ser hospitalizado. Khan fue acusado de agresión por delito menor, posesión criminal de un arma y acoso, y liberado sin derecho a fianza después de recibir una orden de protección temporal para su padre, según los registros. Aproximadamente seis semanas después, Khan fue arrestado por el abuso sexual y el asesinato de María Fuertes, de origen dominicano, de 92 años, después de que la encontraron con la ropa puesta por encima de su cintura y moribunda en una acera de Richmond Hill alrededor de las 2 a.m. del 6 de enero. Fuertes había permanecido acostada bajo un clima de 32 grados durante aproximadamente dos horas después de haber sido agredida sexualmente y estrangulada, dijeron fuentes policiales. Fue llevada al centro médico del Hospital de Jamaica, donde murió por lesiones que incluyeron fracturas en la columna vertebral y costillas, según documentos judiciales. Los policías recibieron varios consejos que identificaban a Khan como el atacante, incluido uno de su hermano, después de lanzar un video de vigilancia, y supuestamente se implicó antes de ser arrestado el viernes pasado. Khan dijo a los detectives antes de ser acusado que encontró a Fuertes tirada en el suelo y que estaba tratando de ayudar cuando se cayó, se le rompió el cinturón, se le cayeron los pantalones y su pene cayó cerca de su vagina, dijo el fiscal adjunto Josef Grasso en la lectura de cargos de Khan por dos cargos de asesinato en segundo grado y abuso sexual en primer grado. El acusado luego declaró que él le levantó la falda y trató de poner su pene dentro de ella, agregó Grasso. Un detective retirado de Brooklyn le dijo al post, era solo cuestión de tiempo antes de que esto sucediera bajo la política de la ciudad santuario. La sangre de María Fuertes está en manos del alcalde de Blasio, agregó la fuente. Según la política de santuario de de Blasio, los inmigrantes ilegales son entregados a ICE solo si han sido condenados por cualquiera de los 170 delitos graves o violentos. ICE tiene un recibo de confirmación por fax que muestra que la solicitud de retención se envió a la unidad central de reservas de Queens del departamento de policía de Nueva York a las 7 y 41 am del 27 de noviembre, dijo la portavoz de ICE Rachel Yon-Yoh.